Música Han estado en esos momentos incómodos en donde a uno no le sale la voz o por el contrario, quieren decir algo pero no se animan a hacerlo hay personas que incluso gritan con tal de que alguien los escuche pero simplemente no logran comunicarse cuando somos pequeños nuestra manera de comunicarnos es hacer berrinche o llorar pero muchas veces solamente queremos transmitir un mensaje simple y no sabemos cómo hacerlo esto podemos llevarlo hoy al día en redes sociales escribimos o decimos algo y muchas veces ese mensaje no llega porque este mundo está lleno de ruido digital muchas otras veces no hablamos el mismo idioma o no nos hacemos entender con eso que hoy en día en redes hasta escuchamos personas hablando en idioma alienígena comunicarnos y conectar muchas veces no es tan sencillo como parece vivimos en Guatemala un país donde no todos tienen voz y esa es la realidad de muchas mujeres y niños en nuestras comunidades soy Marce y soy una mujer que trata de aportar valor en cada cosa que hago durante mucho tiempo he abierto la puerta de mi vida a través de las redes sociales he compartido todo y creo que la vulnerabilidad y la honestidad han sido clave para ganarme la confianza de las personas que me rodean y escuchan de alguna manera he tenido el privilegio porque así le amamos de tener una voz una voz que llega a muchos lugares y que es escuchada porque he logrado que escuchen mis mensajes y si no cuéntenme si han escuchado la frase que hay café y aguita siendo una de cinco hermanas entre tanta mujer créanme que sé lo que es tener competencia para pedir la palabra pero también sé lo que es tener apoyo confianza y el ejemplo con el tiempo de compartir pues no me quedo de otra siendo la cuarta hija todo lo que usaba mi hermana grande pasaba a la siguiente luego a la siguiente luego a la siguiente y al final llegaba yo aprendí a conformarme con lo que quedaba y todo lo que compartí por mucho tiempo se quedó dentro de casa era mi zona segura mi zona de confort hace algunos años decidí salir de esa zona de confort y buscar conectar con las personas que van alineadas a lo que yo creo que buscan ser más saludables pero no solamente saludables en términos de salud sino también ser saludables con el contenido que consumimos y compartimos en este mundo tan grande e importante que es hoy en día la tecnología en las redes sociales decidí ser una voz de los que no la tienen empecé a conectar las personas que son un reflejo de lo que yo creo sentirnos bien estar nutridos mente cuerpo y corazón y ganar salud lo cual nos da energía para comunicarnos de manera adecuada descubrí que las personas que buscan sentirse bien de salud buscan bienestar propio y de la gente que los rodea son las que mejor se logran comunicar me di cuenta que enfocándome en esta idea puedo ser un canal de comunicación entre las personas y vaya que no con lo que me di cuenta que me gusta hablar y hablar uno de mis apodos hoy en día es Marcel Orito hay muchas necesidades en el mundo y poder conectar a quienes buscan con los que ofrecen los que necesitan con los que tienen me abrió los ojos a seguir aportando en un mundo de infinidad de necesidades y conexiones poniendo la maquinita a trabajar encontramos muchas maneras de poder apoyar y conectar en pandemia creamos la página de encuentra tu vacuna donde ayudamos a las personas a agilizar el proceso de vacunación conectando a muchas personas creamos Echémonos la Manita la cual apoyó a muchos médicos y hospitales y hoy estamos con una página que ayuda a los guatemaltecos a conseguir empleo entre otros con una voz firme y fuerte decidí seguir conectando personas que tenían necesidades y quienes podían apoyar me di cuenta que había destapado algo que me intrigó muchísimo y me hizo seguir hacia adelante como que se hubieran llenado el tanque de gasolina infinita y Marcel Orito cambió a ser Marcel Conejito lleno de energía y ahora no quiero parar esto mismo me llevó a encontrar una población llena de necesidades madres con muchos hijos sin poder alimentarlos comunidades completas llenas de niños con una desnutrición tan severa que ni siquiera tienen la fuerza para llorar nuestro principal mecanismo de comunicación cuando somos pequeños imaginen como emprendedoras debemos ser conscientes que no podemos desligarnos de algunas de nuestras raíces de los problemas debemos luchar por emprender de la mano con la educación la creación de oportunidades y en mi caso la nutrición como misión y como motor muchas veces nos dará miedo y nos sentaremos inseguras ¿quién aquí no ha intentado emprender? ¿quién no ha tenido ese miedo de lanzarse y hacer algo diferente? porque podemos fracasar pero una de las claves y éxito que les dejo es que como empresarias y emprendedoras debemos ir alineadas y tener congruencia con los productos que traigan beneficio tanto económico como social y en mi caso este lo he logrado plasmándolo así en mi empresa por cada venta de producto una mantequilla se dona uno del mismo tamaño a personas que lo necesitan es decir si tú compras algo saludable para ti pero al mismo tiempo estás nutriendo a un niño gracias a tu valioso aporte como cliente final y esto se puede lograr si trazamos una misión más humana y solidaria en nuestras empresas ya me emocioné y podría seguir hablando aquí todo el día no les digo que después de haber quedarme callada por tanto tiempo ahora quien me dio el micrófono nadie me lo quita recientemente comencé con otro producto y de la misma forma pensé en quienes más necesitan nutrirse pero ahora de una manera diferente manera deportista que es lo que a mí me apasiona y justamente pensé en nuestros atletas guatemaltecos y estoy comenzando pero esta vez tengo la idea de emprender con una misión social empresarial y así fue más fácil encontrar una misión solidaria y creo que la clave del éxito está en esto lograr encontrar ese balance entre ser empresarios pero sin olvidar aportar valor y ayudar a esas personas que realmente necesitan y esto me encanta y esto es lo que me mueve a mí créanme que esto se contagia y naturalmente vamos conectando con personas que creen en estos valores igual que nosotros en esos guatemaltecos que sabemos que sí si nos animos salimos adelante estas misiones y visiones de empresas son las que hacen que los emprendedores lleguemos más lejos así que nuestras redes crezcan que nuestra voz se escuche porque se ve que estamos haciendo algo bueno y luego se crea un movimiento una lucha que sí tal vez no está ganada porque nada en esta vida es seguro pero sabemos que estamos yendo por el camino correcto y así cuando nos damos cuenta wow tenemos una comunidad en redes sociales y en la vida de más de un millón de personas que nos escuchan que escuchan nuestros mensajes y nuestra voz y creen en nosotros ahí aprendemos a aportar valor y a crecer como personas y como empresa es una realidad vivimos en un país en donde no se puede confiar al 100% en las personas todos los días oímos de estafas fraudes mentiras corrupción robos eso pasa en Guatemala es una realidad entre los emprendedores que llegamos a fracasar caemos y muy fuerte como cuando yo perdí más de la mitad de un camión lleno de mantequillas de vidrio porque no sabía cómo empacarlas decidí mandar hacia el interior y empezando recién empezando perdí más de la mitad de mantequillas caí duro es una realidad que vimos en un país donde no contamos con certeza jurídica ni certeza económica pero también es una realidad que hay gente buena y esa gente buena se junta con más gente buena y juntas logramos cosas positivas Marcia pero busco y busco y no encuentro dónde encontramos a esas personas la respuesta no es tan difícil debemos de apoyarnos en herramientas que hoy utilizamos muchísimo como las redes sociales y todo lo virtual no podemos apagar nuestras redes nuestra voz no podemos apagar nuestra voz digital ni virtual no podemos apagarnos como personas individuales siempre es bueno conocer y darnos a conocer en Guatemala siempre nos preguntamos y dígame si no es cierto quién está atrás de ese negocio quién está atrás de esa empresa de tal movimiento de tal producto queremos ponerle cara al asunto a todo humanizar la marca y los productos compartiendo en redes podemos darnos cuenta a conocer pero comunicando cosas buenas cosas en las que creamos con todo el corazón como guatemaltecos como empresarios como ciudadanos haciendo algo bueno así que sé esa voz para los que no la tienen sé ese empresario que puede dar trabajo para el que no lo tiene sé ese ciudadano que luche por el que lo necesita y como dice Mahatma Gandhi sé el cambio que quieres ver en el mundo gracias estáis Gracias por ver el video